Salud a todos los que quieran que se encuentren Hablemos de los dolores de espaldas de los ciclistas Los dolores lumbares están derivados por muchos motivos Uno de ellos que yo trabajo incansable con Aníbal Velás y con Marcos Martínez En el tema de la bioposición Llevar el ciclista a una posición perfecta Más allá del tema flexibilidad La posición en la bicicleta tiene que ser la que el deportista tiene que tener Hay gente que es más flexible, otras que no Y hay algunos que no son tan frecuentes a tener ese tipo de lumbar Pero el ciclista sí es propenso a tener las lumbar Que a los dolores lumbares Porque el asiento en una mala posición El frío Eso contribuye a tener ese tipo de dolores Nosotros tenemos músculos que sufren mucho con el cambio de posición en la bicicleta Porque se hace mucha fuerza con la zona lumbar Se hace mucha fuerza con la zona de los glúteos, el piramidal Y muchas veces se contratura todo ese tipo de, todos esos músculos Y desenvuelven no solo lumbalgia Desenvuelven la lumboseatalgia Que también está derivado de Se deriva de ese tipo de, digamos, de mala posición en la bicicleta La solución primero que nada Hay que tener una buena posición en la bicicleta Hoy en día, yo siempre le aconsejo Acá viene mucha gente que recién arranca a hacer bicicleta Y siempre el consejo es que lleven la bicicleta a una posición Hay que hacerse la bioposición, hay que sacarse las medidas El asiento tiene que ir a una altura correcta El avance tiene que ser el avance que tiene que usar A la altura que tiene que ir El largo de las palancas tiene que ser el adecuado Son muchas medidas que hay que ponerlas en práctica Entonces, la idea siempre es En el tema de la bicicleta Es hacer una bioposición adecuada Antes de empezar a hacer cualquier deporte